¡Hola, ajedrecistas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la sección del tablero educativo de CHES24 en colaboración con Ajedrez con Cabeza, en la que estamos repasando las tablas de multiplicar utilizando el movimiento de las piezas de ajedrez sobre el tablero. En esta ocasión vamos a repasar la tabla de multiplicar del número 8 utilizando el movimiento del caballo. Como sabéis, el caballo se mueve dos casillas horizontalmente y una vertical a un lado, o dos casillas verticalmente y una horizontal a un lado, y como particularidad, si sale de una casilla de color claro, cae en una casilla de color oscuro, y si sale de una casilla de color oscuro, cae en una casilla de color claro. Y bueno, hace un movimiento que se parece mucho a la forma de la letra L, escrita en cualquier orden y posición. Bueno, vamos a ir repasando, a ver si veis este caballo que está en la casilla H7, a ver si podemos guiarle por todos los números que completa la tabla de multiplicar del 8 y hacer todo el recorrido. Os dejamos unos segundos. ¡Fantástico! Estamos seguros que lo habéis descubierto y que habéis guiado al caballo a través de la tabla de multiplicar del 8 en este tablero. Empezamos. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80. Lo hacemos un poco más rápido. Como veis, aquí hay un pequeño truco, porque de la casilla 16 se podía saltar también a la casilla 24, que está en la casilla C5, pero desde la casilla 24 ya no hay forma de continuar al número 32. Nos hemos puesto esta pequeña trampita para complicarlo un poco más y que penséis un poco más, pero bueno, estamos seguros que lo habéis podido descubrir. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Y como veis, del 16, podría ir a la casilla 24, que está en C5, pero también podría ir a la casilla C3. Lo hemos puesto para que nos dijeron que es muy fácil. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 38. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis repasado el movimiento del caballo y además la tabla de multiplicar del número 8. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo del tablo educativo.